Top 6 Cristian Nodal se gana el corazón de todos con estos tiernos gestos hacia sus pequeños fans. Hola, les comento que Cristian Nodal es uno de los jóvenes más famosos de la música de regional mexicano. Gracias a su talento, carisma y sencillez, ha logrado una exitosa carrera musical a su corta edad, lo cual ha inspirado a muchos jóvenes y hasta a los niños, que les encanta ver al prometido de Belinda interpretar cada uno de sus temas. Ahora, el intérprete de botella tras botella cumplió el sueño de dos pequeños fans durante su concierto en Saltillo Coahuila, con tiernos gestos que emocionaron tanto a los presentes como a los internautas en redes sociales. Se dice que los sueños pueden hacerse realidad y el de la pequeña Marianne lo cumplió el exitoso cantante. Cristian Nodal, quien está profundamente enamorado de Belinda, este viernes 1 de octubre ofreció un concierto en donde dos de sus fans pudieron subir a cantar con él. El cantante y la pequeña Marianne interpretaron el tema Dime Cómo Quieres, que originalmente él canta con Ángel Aguilar. La niña no solo cantó con Nodal, también pudo bailar con él e incluso recibió un tierno y largo abrazo. En los videos que los internautas compartieron en las redes sociales, es notable la emoción de Marianne por cumplir su sueño de cantar con su ídolo. Previo al concierto, la niña confesó a Cristian Nodal a través de los medios de comunicación que lo quiere mucho y que su sueño era cantar con él. Así lo dijo, Te quiero mucho y es mi sueño cantar contigo, expresó la niña con una gran sonrisa en su rostro. Por otra parte, Elías Flores Lozano fue el otro pequeño fan que subió al escenario y cantó con el prometido de Belinda. El pequeño es hijo del matrimonio conformado por el señor Salmos Flores y la señora Anelisa Lozano. Sus papás, junto con sus dos hermanos, acudieron a la presentación del cantante. El menor vocalizó la melodía acá entre nos con el apoyo de un monitor y haciendo segunda voz, Cristian Nodal entusiasmó a las más de 5.000 personas que llenaron el campo de béisbol donde se presentó. El papá del niño Elías Flores escribió en su cuenta de Facebook, Elías con Cristian Nodal. Dicha publicación que hizo el orgulloso padre, obtuvo un importante número de likes, comentarios y reproducciones del video, donde aparece su pequeño con el intérprete de música regional mexicana. Precisamente por estos detalles es que Cristian Nodal se ha robado el corazón de millones de personas, así como el de su bella prometida Belinda. ¿Y bien qué piensas de estas acciones que tiene el cantante con su público? Escribe tu opinión en los comentarios. Y si te parece interesante este video dale me gusta, compártelo con tus amigos y suscríbete a este canal. Enviamos cariñosos saludos a Soy Marco Antonio Velázquez, hasta la próxima.